que onda amigos bienvenidos a un nuevo episodio espero que se encuentren demasiado bien yo estoy súper bien así que bueno continuamos con el cuarto episodio de este juego pues nada aquí ando en mi antiguo campamento porque vine a recoger todas mis cosas o al menos la mayoría así que también voy a llevarme esto que son las vendas y voy a destruir el telar así es porque pues voy a hacer uno nuevo también voy a destruir el el recolector de agua voy a tratar de llevarme todo voy a de una vez a poner las cosas en la caja a ver voy a poner la cuerda las vendas y las plantitas ok ya me llevé la mayoría de las cosas que me van a servir todo esto pues no me sirve así que lo voy a dejar igual que el refugio también por si algún día regreso por recursos pues ya tengo donde dormir no así que vamos en el camino me encontré con este barco hundido aquí hay una caja así que me lo voy a llevar no sé lo que tiene pero igual me la llevo hay unos neumáticos un tiburón y es martillo no estos son súper agresivos a ver si no me tuerce aquí en mera exploración a ver qué hay aquí comida me la voy a llevar eso no porque es una pieza de autogiro y ya la tengo aquí hay una linterna tampoco me la voy a llevar ya tengo muchas ahora sí voy a continuar mi camino ya llegué a mi casa y estoy muriendo de sed de hambre tengo la vida súper baja de todo me pasa así que bueno ahorita a ver qué me como para pues ponerme al 100 perfecto momento en la noche para descargar todo lo que traje así que bueno una vez lo voy a bajar y pues lo voy a acomodar por ahí ya tengo un montón de cajas por todos lados así que me va a tocar organizar esto ya es otro día así que decidí hacer una trampa para pájaros no sé cómo vaya a funcionar esto la verdad nunca la he hecho pero me llamó la atención así que dije por qué no igual algo de comidita además no me hace daño en el episodio anterior según yo planté una yuca y mi huerto está todo seco porque no le puse agua genial creo que yo que cayó un pájaro véanlo o sea no sabía cómo se utilizaba esto pero simplemente lo dejé ahí y ya de repente aparece un pájaro colgado así que lo voy a desollar destazar no sé cómo se diga para comérmelo ya comí ya bebí así que bueno me voy a ir a explorar nuevas voy a utilizar estos para ver qué onda cómo se ve pero no 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 y balsa oye espera espera ay ay casi la pierdo casi la pierdo no puede ser hay una ballena es que no sabía dónde picarle para que se viera y pues le puse donde brinca y valió mejor me voy sentadita por fin llegué a la isla después de ese susto que me llevé así que bueno voy a bajar esto ahí viene un tiburón me anda siguiendo bueno aquí hay un barco hundido me imagino que va a haber cosas buenas pero no quiero bajar ahora ese tiburón me anda rondando voy a estar haciendo más grande mi balsa así que lo primero que voy a hacer es poner esto ahí está estoy muriendo de sed así que bueno voy a a ver qué me encuentro de menos un poco ok pues ya conseguí muchos palos así que voy a estar haciendo las demás bases ando recogiendo piedras lo que sea que me encuentre es bueno nada más que voy a tener que hacer una otra hacha porque la otra ya me la acabé de tanto estar piqui pique así que bueno ahí está y pues a seguir recolectando que es prácticamente lo que vine a explorar aquí tengo un desastre ya tengo todo tumbado y voy a hacer un recolector de agua porque ando seca ya está amaneciendo ya terminé de poner las bases ahora sí voy a poner lo que es el piso ya solo me falta un piso así que bueno espero no hundir esta cosa porque quiero hacerlo más grande o sea para que me quepan más cosas según yo pero no lo sé a ver si no termino hundida en medio del océano comida por tiburones o me llevan las sirenas que se yo todo puede pasar así que bueno así va quedando ahora vamos a regresar a la isla vamos a ver qué tiene esta caja raciones está súper bien cinta ya me decidí ya agarré valor ahora sí voy a bajar a ver qué hay dentro de ese barco no A ver, voy a subir por estas escaleras Ok, me voy a meter por aquí Raciones, súper bien Y el cuero también me lo voy a llevar Este aparato de aquí no porque ya lo tengo Y no pienso cargar con más cosas innecesarias También me voy a llevar, yo creo que la caca Porque me sirve para echar cosas Ok, me voy a llevar estos de aquí Por si se me pierden nosotros Porque ya ven que no sé utilizarlo A ver, creo que ya no hay nada más Déjenme respirar tantito No, aquí no hay nada Ok, pues Voy a salir Ahí anda el tiburón Anda rondándome Quiere carnita fresca Carnita buena Pero no A ver, aquí me voy a meter porque hace rato no me pude meter Aunque creo que no hay nada en estas literas A ver, aquí Bueno, me lo llevo Algo es algo Ok Ok, vi estos tambos Y me los voy a llevar Sí o sí Me cueste lo que me cueste Porque me sirven pues de base ¿No? Para la Para la balsa A ver si no me agarra el tiburón aquí A ver, voy a jalarme uno Me los voy a tener que jalar de uno por uno Así que Espero llegar con vida Me ando arriesgando mucho Pero bueno Todo sea por hacer más grande mi balsa Ahí está Ahora voy por los otros Vida solo hay una Así que vámonos Y ahorita que quede bien Bien tirada Ya se está haciendo de noche Y todavía anda aquí Gírenlo Está aferrado No, no, no Pero ni modo A la vida hay que arriesgarlo Ahora sí ya tengo los tres tambos que necesito De una vez se los voy a poner Por ahí se escucha todavía el tiburón Pero pues Toca ponerlos Ahí está Ay, creo que mi balsa se volteó Sí, literal A ver si no se voltea esto Y también voy a poner el piso De chapa ¿Ven eso de ahí? Voy a ir a explorarlo Creo que es un barco Espero encontrarme cosas buenas Porque si no No va a valer la pena Sí, es un barco Ok, aquí hay una caja Me la voy a llevar Unas llantas También me las voy a llevar Para la balsa A ver qué hay aquí Linterna No, no me sirve Tampoco esto Ok, voy a tomar aire Porque me estoy ahogando Y pues sí, creo que es todo lo que hay Sí Bueno, me voy a tener que llevar las llantas De una por una igual Porque no sé si se deben de llevar así Pero pues igual Yo me las estoy llevando así Ya tengo las tres llantas aquí Pero solamente necesitaba dos Así que bueno Se lo voy a poner De este lado Ahí anda el tiburón Me asustó Ok, ya se las puse Y igual le voy a poner el piso A ver ahorita De qué puedo ponérselo Sí, de hecho Tengo un montón Ok Aquí hay otro barco Y creo que este sí está Muy grande Así que bueno Vamos a ver Qué Nos encontramos Aquí está todo Me lo podré llevar Quisiera navegarlo A ver cómo lo saco A ver Creo que aquí no hay nada Me voy a meter por aquí Espero No haya un animal No, creo que no hay nada Ok, ahí está una caja Y solamente me sirven Como tres cosas Así que bueno Igual me lo voy a llevar Me anda abogando plebes Ya se las hago Ahorita voy a estar Explorando la parte de atrás Ay no ¿Será que ese sí me puede comer? Lo veo como muy agresivo Creo que ese sí me come Espero encontrarme cosas buenas Porque estoy exponiendo demasiado Como para no llevarme nada A ver qué hay aquí Cuero Cuero Algo es algo Y creo que ya no hay nada más A ver De este lado Ahí va uno de esos que pican Y aquí Un baño Este no se abre Según yo ya exploré Todo lo que había en esta isla Así que toca irme Y también pues me llevé Unas cuantas cosas La que ya se iba a ir Se la atoró su balsa Hemos llegado al residencial Hemos llegado al residencial Ok pues ahorita voy a poner Unos estantes Para poner las cajas Para tenerlas pues ordenadas Y que me dejen aquí pasar bien Por toda la balsa Porque tengo un tiradero Así que Ahí está Y la verdad no sé Me falta todavía para poner otro estante Pero bueno No sé cómo se pongan las cajas aquí ¿Será que debo jalarlas? O algo así A ver No A ver déjenme agarrarla Sí Ok Ya sé cómo ponerla Voy a poner de una vez las demás Y pues así ya tengo más espacio Para llevarme ahí unas cuantas cosas Cuando van de De viaje También voy a hacer lo que es La estación de tablones Porque todavía me faltaron Algunos para hacer El otro estante Que tenía Y también pienso poner Algunos estantes En la casa Así que bueno Ahí está Y tampoco sé cómo funciona Ok ya Después de varios intentos Creo Que se utiliza Aquí la La sección rápida Y listo Ahí te aparecen Y pues ahí se hacen Creo que es así No me juzguen Hago lo que puedo Para sobrevivir En este mundo Ok Yo una vez voy a poner El otro estante Aquí tiene otros tablones Sí Miro el que me hace falta Ahora sí A ver una vez poner Ahí me Ando cayendo Vamos a ver ¿En dónde lo puedo poner? Lo quería poner ahí mismo Enfrente Pero no sé si se pueda Porque esto no me agarra bien A ver Se pone blanco Y luego rojo Qué onda Ya Ahí está Todo listo Se llegó el momento Se llegó lo bueno Ahora sí Me voy a agarrar Con un tiburón Así con la Pura bendición Me voy a aventar Y a ver qué sale Nada No es cierto No es cierto Me voy a hacer El arpón A ver qué tal funciona A ver si le hace Pues bastante daño Ahí está Wow Se ve súper chido Se ve prometedor Ahora tengo que hacer Las flechas De arpón Necesito cuerda Bueno Déjenme agarrar La fibra Que tengo acá Y a ver cuántos Siento que unos Cinco Cuatro Flechas A ver cuántos Me sale He decidido poner Un ahumador De carne Para que me sepa Más buena Y me había enfadado De la carnita asada Les voy a enseñar Cómo va mi casa Por dentro Aquí ya puse Los estantes Con algunas cajas Aquí tengo mi cama Ya Ya estoy progresando Ya me está yendo mejor He matado a un jabalí Para que ven ahí Cuánta carnita sale Aunque no sé Me da cosa Verle ahí las moscas Como que me da asco Pues Pero Ni modo Igual tengo que comerme La carnita Pero acá Ya se ve bien sabrosa Bueno Pues ya me ando preparando Para matar Al tiburón Voy a agarrar El arpón Y me voy a llevar También la lanza También voy a hacer Algunas lanzas Normales De palo A ver para qué Me sirve Se llegó la hora Estoy súper nerviosa Porque lo mato Porque lo mato Me mata Una de dos Pero alguno Tiene que caer Aunque no sé Si haya alguno Por aquí Porque la musiquita Se escucha muy tranquila Muy normal Y No creo que haya ninguno Va a tocar irme Más al fondo Igual no estoy Tan alejada Pero bueno A ver qué pasa Ok Llegué al final De la recife Como quien dice Vean Allá no se ve nada Y aún no ha aparecido Ninguno No sé qué onda La musiquita La musiquita Creo que por aquí anda Sí, ahí va Ahora sí Ahí está el primer flechazo No, no, no Mero tengo tino Ahí quedó el segundo Ahí viene de frente Viene de frente Ahí está Ya se me acabaron Las flechas Así que voy a tener Que utilizar las lanzas Igual estas están Más grandes Así que siento que Que le voy a hacer Más daño No lo sé Ya lleva bien harta Si todavía no No se muere A ver Ahí va Ahí va Ahí va Me quiere agarrar Pero no, no, no Ay, esa no se latiné Es que se mueve Súper rápido Tampoco esa A ver si no me acabo Las lanzas Y ahí sí valió A ver Ay, no Es que estaba Súper rápido Déjenme respirar Déjenme respirar Un poco Va, va Va de nuevo Ay, no Ahora sí, ahora sí Creo que sí le atiné Va, 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 va Va, va Que se va Es que no quiero gastar Mis lanzas Ya me ando ahogando Pero Tengo que matarlo Porque ya se está atardeciendo Ahí está, ahí está Sí, lo he matado No, no, no Soy chingona Para esto Desde ahora Cero miedo A los tiburones Y puedo recoger Mis flechas Está súper bien Bueno, ahora sí Lo voy a arrastrar Hasta la orilla Para desollarlo Y comérmelo Ay, estoy bien feliz Porque me atentí Veanlo bien Está súper grande Y se llama Tiburón punta negra Yo no sabía Que había de estos Pero bueno Vamos a ver Que nos da Cuero Ok Más cuero Me imagino Que también nos va a dar Carne, obviamente Ok Ahí está Carnita Más carnita Nos da tres pedazos Y listo Voy a poner Ahumarla Y este es pedazo grande Así que va A durar un buen rato Ya me preparé De nuevo Para ir a explorar Otra isla Pues para traer Más recursos Así que bueno Traigo lo necesario Aquí en las cajas Traigo mi arpón Las lanzas Por si se me atraviesa Un tiburón Me lo cargo Así que bueno Voy a bajar Voy a bajar esto Y ambos Desde aquí puedo ver La nueva isla Se ve súper grande A ver si no hay animales agresivos He llegado Estaba buscando arcilla Y en esta isla Encontré Así que está súper bien Me voy a llevar Unas cuantas Porque quiero hacer Pues unas cosas ¿No? Así que bueno Espero no me agarre Ningún tiburón Porque aquí anda uno cerca Aquí es mar abierto Aquí el arrecife Está muy pequeño Me voy a llevar Todo lo que contenga Esa caja De algo me han de servir Me acaba de morder Una serpiente Y me anda percibiendo Un jabalí gigante O no sé qué sea La vida es mala Iba a ser el antídoto Pero en esta isla No encontré nada de pipi Que es la flor Que sirve para eso Así que me voy a tener Que ir a mi casa Espero llegar La verdad Estoy súper envenenada Me tardé un montón En llegar Vean Ahí tengo el sartillido Y anda el puro espíritu Caminando casi O sea Tengo una rayita De vida A ver Espero que ahorita Con el antídoto Ya separe esto A ver dónde está el pipi Aquí está Primero tengo nada más una A ver Rápido 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 Ahí está Ahí está Ay ya Pues no me subió la vida Pero ya se calmó esto Ya amaneció Y no me morí Así que eso está súper bien Ahorita estoy buscando algo Para que me ayude A subir la vida Espero que esto me ayude Aliento renovado Aumenta durante tres horas El tiempo de aguante No No Esto es para Para el agua Esto no es Comí bien Y tomé harta agüita Y eso me está ayudando A subir la vida Ya me siento mejor Ya estoy al 100 Así que voy a hacer La fragua No sé si se pronuncia así Pero bueno Voy a hacer eso Para empezar a hacer Cosas de arcilla No sé si ponerla De este lado O Acá Esto que la voy a poner aquí Ahí está Ay se ve súper chida Bueno voy a empezar a hacer Algo aquí Voy a hacer El recipiente de arcilla Ahí está Que este creo que me sirve Para llevar agua Pero no sé si la Puedo agarrar El agua de aquí Directamente O tiene que ser de De allá donde Tomo agua Ay no Creo que si es de allá Ahorita voy a plantar Unas papas Que tengo ahí Y hasta aquí Voy a dejar este episodio Amigos Espero que les haya gustado Tanto como a mí Y si fue así No olviden suscribirse Comentar Dale like Y nos vemos en el próximo Episodio de este juego Cuídense mucho Chao chao